En el vídeo de hoy, os voy a dar mi opinión de cuáles son los mejores grabadores láser del momento. Quiero aclarar que esta lista la he creado basándome en las opiniones de los compradores, en ranking de los más vendidos y en mi opinión personal. Este top está ordenado de más barato a más caro en el momento de hacer este vídeo en Amazon España. Abajo en la descripción os dejo los enlaces a Amazon para que puedas consultar su precio actualmente. Los grabadores láser seleccionados son los mejores para el 90% de los usuarios. Así que empezamos. En tercer lugar y por lo tanto la más barata tenemos la Sculpfan S9. Esta grabadora láser tiene un precio en el momento de hacer este vídeo de unos 400 euros o dólares y unos 7700 pesos mexicanos. Es una máquina de grabado láser asequible y muy a tener en cuenta si lo que buscas es una gran área de trabajo. Su versión básica parte de 410 x 420 milímetros, pero existe un set de ampliación opcional para poder realizar proyectos realmente grandes de hasta 950 x 410 milímetros. El láser de diodo alcanza una potencia de salida de 5,5 vatios con una precisión de grabado de 0,01 milímetros, lo que lo hace adecuado para cortar y grabar una amplia gama de materiales, incluido acrílico de hasta 10 milímetros y madera de hasta 15 milímetros de grosor. La sencilla y sólida estructura metálica puede montarse fácilmente en media hora y está abierta a nuevas modificaciones. El láser debe ajustarse manualmente con tornillos en función de la distancia a la pieza y la máquina no tiene topes, pero una de las joyas ocultas de la Sculpfan son las líneas de escala en los ejes X e Y. Esto te permite tomar las medidas correctas de tu modelo, así como alinear el objeto adecuadamente. Además, Sculpfan suministra una alfombrilla de acero con la máquina para proteger tu mesa de los daños del láser. La Sculpfan S9 es compatible con varios programas como láser GRBL, de código abierto, o Lightburn. Admite los formatos de archivo más comunes y es compatible con los sistemas Windows y Apple. La máquina de grabado láser S9 de 90 vatios está equipada con una tecnología de moldeado láser de 5,5 vatios. Enfoque láser ultra fino de 0,06 milímetros, fácil de cortar, penetrar y preciso. El S9 puede cortar madera de 15 milímetros de grosor, acrílico de 10 milímetros, cerámica tallada y acero inoxidable. El grabador láser S9 combina una lente de enfoque fijo y un diseño deslizante. La posibilidad de fijar rápidamente el enfoque facilita el grabado. Esta máquina de grabado láser de 90 vatios cuenta con una cubierta de protección láser que juega un buen papel en la protección de los ojos y filtra el 98% de los rayos ultravioleta en los ojos. Tú y las personas que te rodean pueden observar el grabado láser sin llevar gafas de protección. La estructura de metal hace que la máquina sea más robusta y duradera y mejora al mismo tiempo la precisión del grabado. El montaje se puede hacer en unos 30 minutos. Los ejes X y Y contienen líneas de escala de precisión con las que se puede medir el tamaño de objetos grabados con láser fácil y rápidamente. La gran distancia de grabado de 410 x 420 milímetros puede satisfacer tus diferentes requisitos de grabado. Esta máquina permite el reemplazo de los cabezales láser. Equipado con un interruptor de encendido, se puede apagar de forma segura y rápida en caso de emergencia. En conclusión, se trata de una máquina muy recomendable si vas a empezar en este mundillo ya que tiene un precio muy ajustado y unas prestaciones más que aceptables. Si te está gustando este vídeo, suscríbete y dale a la campanita para poder ver más contenido de este tipo. En segundo lugar tenemos la nueva grabadora y cortadora láser portátil X-Tool D1 de Makeblock. Esta grabadora láser tiene un precio en el momento de hacer este vídeo de unos 700 euros o dólares y unos 13.500 pesos mexicanos. Es la máquina perfecta para iniciarse en el mundo del láser sin complicaciones ni grandes inversiones. Ya sea para un pequeño emprendimiento, para diseñadores, artistas o solo por hobby la X-Tool D1 te va a sorprender con su alta precisión y fácil manejo. Además por su formato y tamaño, te permite llevarla a donde necesites y se adapta perfecto a cualquier espacio de trabajo. Con una sólida estructura y tecnología de avanzada, con la X-Tool D1, lograrás una increíble precisión de detalles en tus diseños tanto en corte como grabado. Gran área de grabado, de 432 x 406 milímetros, más que una hoja a tres. Te permite grabar varios motivos juntos o realizar grabados de gran tamaño. La X-Tool se adapta a los más diversos proyectos. Viene disponible en dos versiones de potencia láser, 5 vatios y 10 vatios. Cuanto mayor potencia, más rapidez y profundidad de corte se obtiene. La X-Tool es una máquina proyectada para ser la más confiable y duradera del segmento a diferencia de otras marcas que utilizan componentes de plástico y aluminio. X-Tool es la única máquina en su categoría producida con ejes y rulemanes de acero industrial, lo que aumenta la estabilidad y mejora la precisión incluso en altas velocidades de corte y grabado. Mientras que las grabadoras de la competencia presentan un foco láser de 0,15 milímetros, la X-Tool de Laserbox proyecta un foco láser ultra fino de 0,08 milímetros que permite una excelente precisión y mayor detalle en los grabados, además de cortes más precisos y sin quemaduras. Conecta rápidamente la X-Tool D1 a tu smartphone, tablet o ordenador, a través de Wi-Fi carga. Imágenes en el software Laserbox, edítalas según tus necesidades y completa el proceso en unos pocos pasos. Si lo prefieres, también puedes conectar rápidamente la X-Tool D1 a tu ordenador a través de cable USB. Utilizando una tarjeta de memoria en la X-Tool, podrás almacenar archivos en ella y usar la máquina en cualquier momento, sin necesidad de estar conectada a tu PC o smartphone. El nuevo cabezal con función de ajuste permite regularlo fácilmente para ajustarse a diversos grosores de materiales. Baja la palanca indicadora de altura, desliza el cabezal hasta que la palanca haga tope con el material y vuelve la misma a su posición inicial. Tan fácil como eso. Equipada con un software especializado, la X-Tool D1 permite trabajar en Windows, MacOS, Android e iOS. Personaliza una amplia gama de materiales cilíndricos como tazas y vasos de hasta 105 milímetros de diámetro con el módulo rotatorio y los reguladores de altura que se venden por separado. Usando los reguladores de altura opcionales puedes aumentar la altura de la X-Tool D1 hasta 140 milímetros más para facilitar el grabado de objetos más altos. En conclusión, se trata de una máquina muy recomendable si vas a empezar en este mundillo y para un negocio pequeño ya que tiene un precio asequible y unas buenas prestaciones más que aceptables. En primer lugar y por lo tanto el más caro tenemos el Atomestack S20 Pro, esta grabadora láser tiene un precio en el momento de hacer este vídeo de unos 1.100 euros o dólares y unos 21.000 pesos mexicanos. Es un grabador profesional que hace honor a los casi 1.200 euros que cuesta y es el grabador láser de diodo más potente en la actualidad. Está equipado con el primer módulo láser de cuatro núcleos del mundo. Cuatro láseres de 6 vatios están acoplados a un super láser de 20 vatios, haciendo del S20 Pro uno de los más potentes en el campo del grabado y el corte. Basado en tecnología de punto comprimido, cuatro diodos láser de 6 vatios se acoplan con espejos ópticos para aumentar la potencia del láser a 20 vatios, lo que podría comprimir el punto a un tamaño de 0,08 milímetros por 0,1 milímetros. Es capaz de cortar metal, como una bestia salvaje. El A20 Pro está equipado con asistencia de aire, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero al mismo tiempo que mejora en gran medida la delicadeza del grabado y el rendimiento del corte. El flujo de aire de 30 litros minuto elimina rápidamente el humo de alta temperatura generado durante el proceso de grabado y corte láser a medida que se enfría. Garantiza superficies de corte y grabado lisas y sin manchas. Adopta la tecnología de enfoque de colimación de cuatro grupos de lentes que hace que el área de enfoque del láser se reduce a 0,08 por 0,06 milímetros. El láser de esta máquina puede cortar fácilmente madera de 15 milímetros de espesor y acrílico negro de 8 milímetros en una sola pasada. Puede grabar directamente vidrio, acero inoxidable, metal y cerámica y lograr el efecto de un cortador de 300 vatios de grabado láser con CO2. La placa base de control de 32 bits de desarrollo propio Atomestack recientemente actualizada tiene una gama de colores integrada de 256 bits, lo que hace que el grabado funcione mejor y tenga un mayor contraste, por lo que su grabado no es solo negro. Al mismo tiempo, aumenta la velocidad de grabado a 20 mil milímetros minuto, mejora la eficiencia del trabajo y ahorra tiempo de trabajo en casi un 40%. Tiene cuatro modos de funcionamiento. Además de la conexión de computadora USB tradicional, esta máquina láser también se puede conectar y operar a través de la aplicación móvil, el panel táctil y Wi-Fi. Los dispositivos móviles pueden tomar fotografías directamente y cargarlas en la aplicación para grabarlas. La máquina de grabado y corte láser le ofrece una nueva experiencia de control. Puede responder rápidamente a diversas necesidades diarias de grabado y corte de bricolaje. Los materiales de aplicación incluyen tallado en madera y corte de metal, tallado en acrílico, artesanía, etc. En conclusión, se trata de una máquina de gama alta, ideal para comenzar un negocio ya que tiene unas prestaciones premium y que estamos hablando del grabador láser de diodo más potente del mercado. Si te la puedes permitir, no lo dudes. Pues nada, esta ha sido mi selección de los que yo creo que son los mejores grabadores láser en relación calidad-precio de el momento y las opiniones de los compradores así lo ratifican. Recuerda que tienes abajo en la descripción todos los enlaces a Amazon para que puedas consultar su precio actual. Solo pedirte que me regales un like y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y hasta pronto.